Es 1932, la ciudad de Oaxaca se prepara para celebrar el cuarto centenario de su fundación. En sus alrededores, en la cima del cerro de El Jaguar, se desarrolla un proyecto de exploración arqueológica en la antigua urbe mixteco-zapoteca de Monte Albán. Desde hace más de un año, el arqueólogo Alfonso Caso y su equipo, incluidas María Lombardo, su esposa y sus hijas, han venido trabajando en este impresionante sitio. Aún no imaginan la importancia del hallazgo que están por descubrir. Uno de los más espectaculares en la historia de la arqueología mexicana que saldría a la luz el 9 de enero de ese año. El descubrimiento del tesoro de la tumba 7 de Monte Albán Detonó la reflexión sobre la necesidad de investigar y proteger los innumerables y valiosos bienes culturales de la nación. Pero habrían de pasar siete años para que se formalizara la existencia de una institución dedicada a la protección del patrimonio cultural de una nación en transformación. Fue el 3 de febrero de 1939 cuando se concretó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia para investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, histórico y antropológico de México, al que se agregarían después los bienes paleontológicos. Con los años, el mandato se convirtió en vocación y ha nutrido las pasiones y afanes de los involucrados en este empeño. Ya son 85 años de una larga historia dentro de la historia, en un país culturalmente complejo, diverso y plural, que reclama el respeto y preservación de sus enormes valores culturales en un inmenso territorio. Tarea que corresponde a estudiosos de la más alta especialización y compromiso en paleontología, arqueología, historia y etnohistoria, antropología social y etnología, antropología física, arquitectura, lingüística, conservación, conservación-restauración, museografía, etnomusicología, paleografía, fotografía, comunicación, biblioteconomía y archivística, entre otras disciplinas. Las acciones cotidianas de Lina se entretejen en el tiempo, que es memoria del ayer, registro del presente y atisbo del futuro, fortaleciendo nuestras identidades múltiples y testimoniando la originalidad de México frente al mundo. Las innumerables tareas del Instituto visibilizan la singularidad y el orgullo de lo nuestro, lo cultural y lo natural, lo efímero y lo perene, porque somos hueso, piedra, tierra, saberes, sombra y color, resistencia, sueños, incienso y maíz. A 85 años de haber surgido como institución, heredera de los esfuerzos que nos antecedieron en la tarea de proteger eso que somos, con la creación del Museo Nacional en 1825 y las primeras leyes protectoras de los tesoros arqueológicos y enriquecida con los ideales de la post-revolución, el tiempo ha pulido esos propósitos. Fortaleciendo la encomienda para la protección del patrimonio con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972. En este devenir, el camino trazado para investigar, conservar y difundir nuestro patrimonio en los territorios geográficos y simbólicos que hoy nos configuran, se acrecienta al dimensionar que en nuestra misión hablamos de lo mexicano, de lo nuestro, en plural, de ahí la fuerza y delicadeza y de ahí nuestra encomienda. En 85 años, hemos crecido y refrendado ese compromiso con investigaciones de excelencia. Organizamos y promovemos eventos académicos en todo el país. Llevamos a cabo minuciosos procesos de conservación de bienes muebles e inmuebles, arqueológicos e históricos, y realizamos salvamentos arqueológicos vinculados a la nueva infraestructura que se desarrolla en el territorio nacional. Hemos perfeccionado y actualizado nuestros procesos de digitalización, registro y catalogación de monumentos arqueológicos e históricos, muebles e inmuebles, así como de los acervos documentales en custodia nuestra. Nuestras tareas trascienden lo nacional y se abren a la cooperación internacional para enriquecer la discusión académica y el conocimiento universal. Y en el cometido de defender nuestra soberanía cultural, hemos logrado la repatriación de miles de bienes patrimoniales sustraídos ilícitamente del país. Investigamos, conservamos y administramos decenas de zonas arqueológicas y paleontológicas abiertas al público. Contamos con la red de museos más grande en América Latina y una de las más grandes del mundo. Montamos exposiciones en museos nacionales, regionales, metropolitanos, locales y de sitio, además de los comunitarios, para mostrar la riqueza y diversidad de las culturas de México y el mundo. Y enviamos al extranjero muestras sublimes de nuestra riqueza cultural. Los nuevos conocimientos se socializan a través de múltiples publicaciones, libros y revistas, la reproducción de piezas y una intensa difusión en las nuevas plataformas de comunicación, para acercar la cultura a nuevos públicos. Alentamos la formación de profesionales de excelencia en nuestras escuelas de educación superior, para garantizar la transmisión de saberes y favorecer el pensamiento crítico sobre nuestra realidad. Procuramos el mantenimiento de la infraestructura cultural a cargo nuestro, para ofrecer más y mejores servicios y preservar el legado histórico, bajo nuestra custodia, que año con año disfrutan millones de visitantes. Trabajamos para proteger nuestro legado cultural, con nuevas declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos o históricos, e integramos las propuestas para la inscripción de bienes representativos del patrimonio mundial, siendo México el país de América con más declaratorias de la UNESCO, incluidas las correspondientes al patrimonio cultural inmaterial y a la memoria del mundo. También enfrentamos con decisión, responsabilidad y compromiso graves catástrofes naturales como inundaciones o sismos, que han afectado severamente al patrimonio, poniendo a prueba la experiencia y capacidad de respuesta del INAH. Este año, el INAH llega fortalecido a sus 85 años, con un reglamento de su ley orgánica, un consejo general consultivo, consejos de área y cuerpos colegiados de especialidad, siendo una institución que ha refrendado su compromiso con los pueblos originarios y que trabaja con ellos en sus planes de justicia, insertado en el debate nacional y que combina austeridad con eficiencia y combate a la corrupción. Por todo ello, celebramos la vocación de quienes han posibilitado el cumplimiento de esta honrosa encomienda, hombres y mujeres excepcionales, algunos altamente reconocidos, y la mayoría de ellos anónimos, que han dedicado su vida a investigar, cuidar, enseñar y difundir el patrimonio cultural y la grandeza de México. Travesía que nos llama a vislumbrar un futuro luminoso, con el orgullo de lo alcanzado y la convicción de que nuestros pasos estarán acompañados de una reflexión autocrítica, para estar a la altura de un país que se transforma y que se propone un futuro de justicia y libertad, fincado en la dignidad de su legado y el orgullo de los valores del México profundo, emergente y vital que nos convoca. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!